amigos antes de empezar el vídeo quiero saludar a Jason Renteria y Alex Pro por comentar en el vídeo anterior y al anterior a este también a Ernesto y para Novatos WR por comentar en el vídeo anterior creo que voy a tratar de hacer esto de saludarlos antes de empezar el vídeo a los que comenten voy a saludarlos diciendo gracias por comentar en el vídeo anterior y pues espero que también compartan que me ayuden un poco a compartir a decirle a sus amigos que se suscriban ya saben tan siquiera que me ayuden un poquito si ustedes quieren y pues si no pues trataré de yo también compartirlo en otros grupos de Facebook pero por el momento amigos esto es todo espero que comenten más seguidos para poder saludarlos a lo mejor los saludo después de dos vídeos o así pero como les digo gracias por comentar a los que comentaron en los vídeos pasados les mando saludos y que empiece el vídeo adiós hola amigos estamos amigos estamos en otro vídeo de Warrobots en esta ocasión estamos aquí enseñándoles lo que es el Nemesis ustedes me darán el punto si realmente les sirve Nemesis bueno realmente a mí sí me sirve pero ustedes verán este que tal les va o les iría con Nemesis estamos en Liga Campeón ya saben donde abundan los Paytowin este yo sé que hay mucha gente que es MK2 y baja de Liga y ustedes si son de Liga muy baja se encontrarán de repente con unos cuantos pero ahora imagínate si casi la mayoría con los que tú peleas o digamos mitad y mitad no sé pero yo creo que la mayoría me salen personas que son Paytowin que le ponen mucho dinero y pues ustedes sabrán aquí la crítica si te puede servir el Nemesis hasta Liga Campeón obviamente tienes que tener mucha estrategia tienes que saber cuándo salir con el robot lo que a mí me gusta que tengo dos hangares puedo tener un hangar de corta distancia donde puedo poner al Nemesis ya que el Nemesis si tú lo pones con Orken no te va a servir de de lejos o sea en un mapa lejos de esos que son más grandes los mapas pero este si tú lo tienes en lo que es un campo corto te va a servir muchísimo yo voy a hacer un este como les diré un hangar de corta distancia y uno de lejos ahorita lo tengo en el de lejos porque pues el de corta todavía no lo tengo completo ya pronto tendré mi hangar de corta distancia entonces entonces el Nemesis lo voy a poner el de corta distancia ahorita está como les digo el de corta y este larga distancia de mapas pero este ya poquito a poquito voy a estar haciendo el otro hangar de hecho ya casi lo voy a completar nada más estoy esperando a a tener el tir y el blitz que estoy produciendo y ahí se irá completando lo que es este el hangar de corta distancia ya pronto lo verán en el video verán dónde saco o sea de repente voy a sacar el de larga distancia también en cortos en mapas cortos pero ahí verán que voy a hacer videos de un video de corta distancia y uno de largo entonces amigos es lo que yo les quería venir a decir ustedes vean la diferencia de cada de cada movimiento que hago con el Nemesis también lo que le puse yo al módulo ese de atravesar los escudos este más que es más para los Ares porque son los más digamos que peligrosos de los tres este que tienen este tipo de campo de energía este para protegerse el Hades casi no me lo encuentro casi no me lo encuentro en las partidas el que me encuentro más es el Ares y uno que otro Nemesis y Hades entonces como les digo me encuentro más Ares y Hades no nada más Ares es el que me encuentro más digo el Hades y el Nemesis me los encuentro muy poco como les digo tienen que tener mucha estrategia para poder lo que es este usar el Nemesis mucha gente dice que es muy débil que no sirve pero realmente los que bueno no les voy a decir que la gente no sirve pero la gente no sabe usarlo cuando sepan usarlo van a ver la diferencia de si sirve o no sirve realmente yo a veces escucho a la gente que dice no sirve el tal robot o así pero digo pues voy a probarlo yo soy este yo siento que tengo mucha estrategia entonces si no me sirve pues ya ni modo lo cambio pero cada robot que ha salido que tiene alguna habilidad pues sale muy bien a mi me ha salido muy bien sé usar muy bien las habilidades de cada robot el que ya te diría que pues los que no sirven son los que casi no tienen habilidad los que son los robots antiguos como Rhino y el este el que salta ya no el Griffin pero o sea si se les puede llegar a poner unas armas que les pueda servir a ellos pero no es tanto como el Nemesis y como otro robot que le puedes poner casi todas las armas y te va a resultar el robot aunque les voy a decir una cosa que el Nemesis con tulumbas y eso que tengo las tulumbas MK2 la verdad no te sirve mucho o sea yo decía no pues con la habilidad que tiene con los con los misiles que avienta este va a servir mucho pero no realmente no porque las tulumbas como que son un poco lentes para estar recargando pero las orcas como las traigo ahorita cargan más y aparte pues las tengo MK2 nada más no me falta subir lo que es el daño en piloto con el Nemesis pero bueno amigos los veo en otro próximo video y espero que les guste este video de enseñándoles como como es el Nemesis en batalla nos vemos en la próxima adiós